Nosotros como Centro Nacional Toxicológico mencionamos cuáles son los posibles componentes que pueden presentarse en el ambiente y las características toxicológicas de cada uno de ellos, por ejemplo el monóxido de carbono, que es una sustancia que puede ser asfixiante, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, que son sustancias que pueden ser irritantes. Y dado con ello, pues se presentan los posibles síntomas que las personas pueden experimentar dependiendo de las concentraciones de estos compuestos. La mayoría de síntomas tienen más que ver con el sistema respiratorio y dentro de estos tenemos dolores de cabeza, cansancio, fatiga, en algunas ocasiones irritación en la garganta, dolor en la garganta, la sensación de tener algo en la garganta y estamos tosiendo también. Se nos pueden presentar cuadros de conjuntivitis, alergias en la piel, todo depende también del estado de salud de la persona que se expone a este ambiente en este momento. Es por ello que se le aconseja a la población mantenerse en sus hogares si no presenta la necesidad de salir. En este momento se han tomado medidas en las cuales hay muchos hondureños que en este momento están con teletrabajo. Se les aconseja mantenerse en sus hogares, no sacar sus vehículos y si se van a desplazar, pues utilizar transportes públicos. Esas serían algunas de las recomendaciones. También no automedicarse porque uno de los principales síntomas es el dolor en la garganta y muchos lo asocian con gripe y en algunas ocasiones lo primero que piensan es en un antibiótico porque cuando ellos presentan síntomas de dolor de garganta refieren es que el antibiótico me lo quita rápido. Sin embargo, este producto debe de ser recetado o sugerido por un médico. Una vez que lo haya revisado, una vez que él haya hecho su revisión clínica para poder generar un diagnóstico y un tratamiento. Según las concentraciones estamos en mayor de 150 microgramos sobre metro cúbico y esto nos da un ambiente bastante riesgoso para la salud principalmente de aquellos que padecen patologías o aquella población de riesgo como niños, adultos, perdón, ancianos, aquellas personas que padecen de patologías como lo he mencionado anteriormente, patologías cardiovasculares, pulmonares, niños con asma, aquellas personas que elaboran al aire libre en este momento son las que más se exponen, aquellos atletas de alto rendimiento y que hacen ejercicios precisamente con este tipo de clima. Son las personas que están principalmente en riesgo.